saludos amigos de tecno wiki el día de hoy vengo a resolver o a responder una pregunta que me hacen bastante en los comentarios de otro vídeo que tengo voy a dejar los comentarios para aquí para que los vean y entiendan y eso es lo que sucede todos preguntan mi a10s tiene carga rápida mi a10s tiene carga rápida mi a10e no encuentro la opción de carga rápida y la respuesta es la que siempre escribo y es que no ninguno de los equipos samsung de la línea a10 los que conozco por ejemplo este es un a10e este es un a10 o un a105f que es el modelo que se vende normalmente en latinoamérica y también está el modelo a10s que tiene la olla digital en esta parte de acá estos equipos ninguno viene con la función para carga rápida funcionan con la carga por decirlo así la carga normal que es una carga a 5 voltios y 2 amperes en su máximo bien si tu equipo de este estilo tipo a 10 de carga lento lo que tienes que hacer es buscar un cargador que sea original de samsung original de otra marca y procurar que tu cable usb tenga buena calidad o que se encuentre en buen estado un cable en mal estado va a hacer que la carga no llegue rápido o que no llegue completa a tu equipo ya que va a tener un cable que está roto por acá que estaba mordido torcido no te va a funcionar de igual manera tu puerto de carga debe estar en buenas condiciones por ejemplo en este equipo que está acá le acabo de desconectar el cable y si lo conecto debe de inmediato funcionar si tu equipo tiene una maña y tienes que estar jugando para que cargue no cargue también esto puede afectar la carga los equipos de la línea a 10 no tienen carga rápida carga rápida es una carga que funciona a 9 12 voltios o mucho más que son las cargas que conocemos como cargas de 15 20 25 watts que tienen ciertos dispositivos la línea a 10 de samsung es una línea que es económica y por eso no trae esta función espero que se haya resuelto la duda si la tenías los equipos por ejemplo de la línea a 20 el a 20 no tiene carga rápida en la 20s si el a 30 a 30s 51 etcétera si tienen carga rápida más los equipos de la línea a 10 a 10 e a 10 efe y a 10 s y el a 20 no tienen carga rápida espero que te haya servido mi vídeo no dudes suscribirte dar me gusta y comentar si te te funciona muchas gracias